Buenas tardes, queridos amigos, queridos socios del Centro Riojano de Madrid, comunidad peruana, que se ha desplazado hoy un gran número de ellos aquí a las instalaciones del Centro Riojano de Madrid y tengo que agradecer enormemente la presencia de Pedro Angulo y por haber sido el primer emplazamiento del Centro Riojano para llevar a cabo esta presentación de su libro de la historia fake. Agradecer mucho también a Alfonso Merlos, la organización del evento, y al resto de los ponentes que van a participar en esta mesa en el día de hoy, muchos de ellos amigos, José Luis, Antonio José, que hacía mucho tiempo también que no nos veíamos, y nada, agradecerles a todos ustedes su presencia aquí en el Centro Riojano de Madrid y que sea una tarde muy provechosa. De su propio presidente, don José Antonio Rupérez, que ha permitido que este acto se presente aquí y lanzarse a esa aventura de publicar un libro sobre noticias falsas en un momento tan complicado como el actual. Precisamente por eso, ese análisis clínico que hace Pedro Angulo Arana es vital en este momento. Desde luego, muchas gracias también al propio autor por confiar en la editorial Última Línea, que además en este mes de febrero cumplimos 10 años, y es la primera vez que tenemos a un primer ministro como autor de nuestra editorial, así que estamos muy, muy satisfechos. En un libro controvertido. La falsedad histórica más grande de la historia, que es el trabajo de marketing político más increíble que ha existido, que es la leyenda negra. El libro hace referencia a la leyenda negra, pero creo que yo soy un fanático, digamos, lector de la leyenda negra y creo que para los latinoamericanos es importantísimo porque nosotros nos educamos con la leyenda negra. La leyenda negra era el tema de educación, tanto de los profesores de izquierda como de los profesores de derecha. No hay diferencia. Todos creían en la leyenda negra o todos transmitían la leyenda negra y en España también. Y la leyenda negra es la operación de marketing político más increíble para subordinar la subordinación social y cultural de España al resto del mundo hecho por los ingleses y por los franceses y por los enemigos de España. Mientras España tenía una línea, ellos combatían España, pero al mismo tiempo la combatían con una acción masiva de marketing político, que es la leyenda negra. El ejemplo más claro es el de López Obrador. López Obrador le pide al rey de España que pida perdón por lo que hizo Hernán Cortés. Y cuando ustedes ven la historia, Hernán Cortés llegó a México con 300 hombres y derrotó un ejército de 120.000 hombres. Bueno, ni que tuviera rayos láser. En aquella época los derrotó porque se alió con las demás civilizaciones mexicanas que además eran unas civilizaciones que vivían el genocidio de los aztecas. Los aztecas en un año mataban 20.000 de las otras civilizaciones en solamente sacrificios humanos. Por supuesto, Cortés se alió con ellos y acabó con la civilización azteca o la derrotó la civilización azteca con 300 hombres. No eran 300 hombres, eran 300 hombres más 100.000 que logró de alianza. Esa no es la historia que le enseñaban a uno. La historia que enseñaban a uno era, llegó Hernán Cortés, que era un genocida y asesinó a los indígenas, a los aztecas. Y cuando López Obrador le dice al rey de España que pida perdón, a quien tiene que pedir perdón es a los descendientes de los aztecas que masacraban a los demás indígenas. O a los americanos que se quedaron con Texas, que se quedaron con California, que es el inicio de la gran riqueza norteamericana. Si no hubieran expoliado a Texas y a California, eso hubiera sido parte de México y la historia sería ahí. Muchas gracias, don Miguel Otero, presidente del Nacional. Damos a continuación la palabra a doña Carmen Sastre, consejera de Televisión Española. Muchas gracias, Carmen. Bueno, yo he leído el libro también, me parece muy interesante, y me parece sobre todo un libro para tener en casa y para consultar, irlo leyendo poco a poco, porque tiene muchas claves y muy interesantes, que de una primera lectura rápida, como la que he podido tener que hacer yo, me dan ganas de profundizar. Con lo cual, lo recomiendo porque creo que es muy importante. Yo voy a hablar como periodista, como periodista que he estado 40 años haciendo información y que he vivido distintas etapas, distintos medios, y que realmente los periodistas somos un poco los historiadores del día a día. Lo que estamos contando como noticia hoy, dentro de unos años, va a ser historia. Y quien escriba la historia de lo que ha pasado en ese tiempo, pues nos leerá a varios o debería leernos a varios, porque no todos escribimos lo mismo ni decimos lo mismo. Nosotros contamos lo que está ocurriendo, pero no trabajamos aislados, trabajamos en unos medios de comunicación públicos o privados. Yo he trabajado siempre en uno público, pero tengo compañeros con los que he hablado que trabajan en los privados. Y los medios de comunicación privados tienen unas juntas de accionistas y tienen unos accionistas detrás. Entonces, a lo mejor hay una noticia que a los accionistas no les gusta y se da de cierta forma, con lo cual es bueno leer distintos medios y ver distintas opiniones para poder hacer, digamos, como la final de todos. Nosotros se nos pide que trabajemos, o debemos trabajar, y se nos enseñan las facultades que tenemos que trabajar con honestidad, que tenemos que trabajar con rigor, que tenemos que buscar varias fuentes. Esto yo no digo que no se haga ahora, pero ahora con la inmediatez no se hace tanto como antes. La gente le llega una noticia y lo que quiere es darle antes que el de al lado. Entonces, no reposa eso. Creo que es un problema que se da cada vez más. Porque ahora que tenemos redes sociales, la gente dice, uy, tengo esta noticia, no solo la voy a dar en mi medio, la voy a dar en Twitter, la voy a dar en Instagram, voy a hacer un TikTok, voy a contarlo. Y entonces, hay veces que hay que reposarla y ver si realmente esa es una noticia real o no. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, José Antonio, por tu palabra, por tu buen hacer en el centro riojano. Creo que lo has convertido, junto con todos los socios, en una referencia cultural y social de esta ciudad. Y eso tiene mucho mérito, como lo demuestran actos como este. Gracias por la invitación. Un honor también poder compartir con tan ilustres y distinguidos presentadores del libro Esteatril. Y gracias, Pedro, por esta obra. Es una obra enciclopédica, diría yo, una obra transversal. Es una obra muy profunda, tanto desde el punto de vista teórico, con un gran armazón teórico, en mi opinión, y también con muchos ejemplos, con muchas particularidades. Ciertamente, es muy difícil profundizar en todas ellas. Por lo tanto, tiene un valor, digamos, de consulta, no solo por el armazón teórico que al lector le produce acceder a esa obra, sino para consultar casos concretos. A mí me parece que no solo es un libro de historia, es un libro de referencia para los juristas, es un libro de referencia para los periodistas, es un libro de referencia para los filósofos, y por lo tanto, también para los políticos. Por lo tanto, también, si hay alguno aquí, también debería tenerlo en su biblioteca. Muchas gracias, Antonio José. Pues, efectivamente, le vamos a dar la palabra a don Pedro Angulo, el autor del libro, para que nos cuente. Buenas noches con todos. En principio, mi agradecimiento al Centro Riojano, que nos cobija, a su presidente, que nos acompaña, a quienes ahora han presentado el libro, y que estoy absolutamente seguro de que han dicho cosas que tienen que ver mucho con él. Es verdad que he hablado de la leyenda negra, y también he abordado el tema del periodismo, porque efectivamente tengo como historiador ese concepto, lo que un periodista dice y queda en un texto, y esto finalmente es algo que en el tiempo posterior un historiador lo va a recoger. Y sabemos que parte de los documentos precisamente son los textos periodísticos, a partir de que existen. La realidad es que el tema a mí se me presentó complejo desde la época universitaria, y ya yo lo había diseñado, y fue en la época del COVID lo que me sirvió para poder trabajar el libro. He tratado, en cada uno de los ejemplos que toco, de leer libros para evitar que el lector del libro los tuviera que leer. Es decir, por ejemplo, en el tema de la leyenda negra, en el tema de Chernóbil, cuando toco el caso Dreyfus de Francia, he tratado de agotar la mejor bibliografía, porque hoy en día pues existen muchísimos libros, algunos que los tengo como textos a la mano, otros que están en internet, y que ambos posibilitan en cada caso poder hablar con cierta autoridad de un tema, o por lo menos poder defender una posición que he asumido en el libro, de tal modo que no sea algo que arriesgo irresponsablemente a manifestar alguna palabra que no pueda sustentar. Es más, he tenido que entrar en temas que un historiador, un político, un abogado a veces no ingresa, en temas filosóficos. Dos veces tuve que entrar. Uno, cuando hablo de la verdad, porque efectivamente la verdad es un tema polémico, hay muchos autores como Machado, que lo que consideran es que tiene que darse un diálogo. En la cita que se refiere, lo evidente es que tendría que darse un diálogo, un debate para decir esto puede ser la verdad. Antes de eso, cada uno va a poder tener su verdad. El hecho sería que si es algo que se puede alcanzar por dos personas para que adquiere esa categoría de ser algo más de lo que A o B afirma. Y evidentemente para esto están las disciplinas científicas, pero también la filosofía. El tema de la verdad es un tema filosófico. Y ahí he tenido que ingresar para adoptar una noción de lo que en historia y en otras disciplinas se considera que es la verdad, que es la coincidencia entre la capacidad de conocimiento del ser humano y la realidad. Otra vez tuve que ingresar porque descubrí que este tema no era solamente de los hechos. Por ejemplo, a alguien en el poder, como se ha dicho, le conviene negar las acciones de un político del mismo partido, porque eso va a servir para el desprestigio. Entonces, no, eso no existe, se tendrá que ver, etc. Hay casos en los cuales más bien se inventan cosas. Es parte de la falsificación. Negar cosas que se han dado e inventar otras. Como por ejemplo, Hitler en su momento inventó un ataque en la frontera con Polonia para desencadenar la guerra. Él no quería que se le vea como Alemania agresora, sino Alemania en la defensa de una agresión polaca injusta. Entonces, todo esto se da en la práctica y, como digo, de pronto encontré que además de tener que tratar acerca de la verdad, tenía que tratar acerca de una visión filosófica. ¿Por qué? Porque encontré que Platón, cuando hace los diálogos, que supuestamente son de Sócrates, habla acerca de la poesía. Y él considera que en la poesía hay mentira. La poesía es lo que crea la mitología griega. Y él dice que es bueno en la medida en que genera principios, en que genera valores, pero que en el fondo es falsa. Y él considera que además hay tres tipos de hombres, los de cobre, los de plata y los de oro. Los de bronce, de cobre, son los que deben de ser dominados. Los de plata son los mandos medios. Y los que deberían de gobernar, los filósofos, son los de oro. A ellos les está justificado mentir. Esa línea de Platón es contradicha por Aristóteles, pero esa línea de Platón va a ser trabajada por San Agustín. San Agustín cree el concepto de la pia fraus, la mentira piadosa. Hay momentos en los cuales a una persona, a un moribundo, no se le va a decir, pues te vas a morir. No, no, te vas a sanar, etc. La mentira piadosa se genera a partir de San Agustín. Y ese concepto de mentira lo va a trabajar más tarde Maquiavelo. Y Maquiavelo, ¿qué es lo que va a decir? Que el príncipe, porque él trabaja para el príncipe, para el que tiene poder, puede mentir. Está justificado que mienta, pero debe tener éxito. El fin justifica los medios, es la visión de Maquiavelo. Entonces, miente, pero ten éxito. Si tienes éxito, se justificará. Y más tarde ese tema lo va a recoger Hegel, no diciendo que lo toma de Maquiavelo, porque ustedes saben que Hegel considera que la más alta realización de la existencia es el Estado, no el Estado que representa la organización de seres humanos. Y como representa a los seres humanos, está justificado que el Estado, quien gobierna, también determine cosas, inclusive que mienta. Y que falsifique la historia, que falsifique hechos. Porque, como bien se dijo, en un momento lo que son noticias, después se convierten en documentos, en fuentes, y se falsifica. Hegel lo dice para el Estado, en una visión pan-germanista. Y finalmente eso lo va a tocar también Nietzsche. Es la misma línea desde Platón, pasando por San Agustín, que la toma Nietzsche. Y Nietzsche, ustedes saben que no necesariamente, pero fue tomado por Hitler, desde la visión del superhombre. Y evidentemente Nietzsche, que es lo que decía, inclusive él directamente fustiga la historia. Porque, ¿qué dice? Que en la historia, en el pasado, se pueden descubrir hechos que no son buenos. Dice, como en alguna familia, de repente, un ancestro comete un crimen. En la historia de los pueblos sucede lo mismo. Y esas cosas debilitan el espíritu del superhombre. Por lo tanto, pensando en Alemania y su dominio mundial, esas cosas hay que negarlas, esas cosas hay que enterrarlas, hay que falsificar, hay que mirar solamente lo bueno, parte de las cosas que fueron. Y evidentemente aquí hay una noción de falsificar los hechos, ocultándolos. Entonces, esa línea filosófica también la trabajé en el libro. Como digo, en cada uno de los temas, en cada uno de los capítulos, he tratado de agotar la mejor bibliografía, los mejores argumentos de las posiciones, para evitar que el lector tenga que leerlo. Y en esa medida me hago responsable de las cosas que digo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!